¿Cuál tema tú quieres que tratemos? Yo quiero tratar que Margarita, Margarita Cedeño de Fernández, que en el día de hoy, tú sabes que Margarita se ha vuelto noticia casi todos los días. No ahora por Leónel Fernández y su matrimonio, no, y eso es alto sabido, ya eso son cosas que a mí no me importa y no la toco por eso. Ella es una figura pública, una servidora pública y debe importarte. Sí, pero no, 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 en su aspecto de su vida privada no, en el aspecto político. Dice Margarita que deja al comité político la escogencia de quien vaya a acompañar a Gonzalo Castillo, porque en el día de hoy aparecieron como seis figuras, incluyéndola a ella, que han sido supuestamente evaluadas. Que dentro de esas figuras está nuestro alcalde, Abel Martínez, Navarro, Andrés Navarro, Abel Martínez, Domínguez Brito, Cristina Lizardo, Pedro Brache, está Pedro Brache, ese es un empresario, y está también Margarita Cedeño de Fernández. Ellos sé cómo es posible el candidato. Fueron evaluados, dicen que el círculo del Penco... Está evaluando. Está evaluando. A ver cuál es el que tiene... ¿Cuál suma? Sí. ¿Cuál suma? Porque, oiga, tiene la emergencia puesta. Debe de tener un gran peso en todos los sentidos. La persona, la persona, claro, claro, la persona que vaya a acompañar a Gonzalo Castillo debe de tener una conexión muy grande con el pueblo dominicano. Cuando usted hizo así, no me quedé como en el aire. Que de esos posibles candidatos que están ahí, tenemos a Abel Martínez y a Margarita, que tienen una gran popularidad. Y un perfil. Y tienen perfiles... Yo entiendo que esas dos personas serían las ideales para poder ocupar este lado. Uno de ellos dos. Claro, para mí en lo personal sí, pero esto es debido a la relación que han tenido con el pueblo dominicano, Abel Martínez, por haber ocupado la presidencia de la Cámara de Diputados y también por la gran labor que ha realizado en el municipio de Santiago como alcalde. Tú sabes que él siendo presidente de la Cámara de Diputados trascendió bastante porque hemos tenido presidentes de la Cámara Baja que tú ni los recuerdas. Pasan por desapercibidos. Ahí está Rubén Maldonado, ahí está la hermana de Danilo, Lucía Medina, Medina. Esa ni se menciona, esa pasó sin pena ni un año allí, oígame. No se supo una sola de las cosas que se aprobaron ahí durante su gestión. Está el profesor Camacho que solo se recuerda de él el escándalo por no entregarle a Demóstenes Martínez. Solo por eso se recuerda. Por eso y por las incoherencias que él en muchas ocasiones dice. Solo por eso se conoce. Y por otra campañita que le hicieron también. ¿Cuál otra campañita? La de Camacho, ¿no te recuerdas? ¿Cuál sería? La del Play, que generó tendencia en las redes sociales por varios días. Y también la de la declaración jurada. También. Que él supuestamente se equivocó, que puso 3 mil millones de pesos y todo el mundo se escandalizó. O sea, que los rastros de ese presidente fueron negativos. De ese personal todavía está ahí. Cuestionados. Lamentablemente todavía está ahí como presidente de la Cámara de Diputados. Es un año perdido. Es un año perdido. Dos años perdidos con ese presidente que no va a trascender. En un año electoral que se necesita bastante el dominio del Congreso. Pero bueno, entre otras cosas, aparte de eso, el propietario de los terrenos en el Parque Cotubanamá, en el este del país, dijo que él compró esos terrenos porque desde la presidencia de la República le dijeron que ahí no había problema. Imagínate. Pero un terreno que está dentro de un área protegida, ¿cómo le pueden decir desde el gobierno que no habrá problemas? Pero usted mismo, es que, o sea, es sentido común. No, no, es viveza. Es viveza y le voy a dar un detalle. Porque él mismo sabe que eso va a traer problemas. Y ese hombre tiene asesores porque es un multimillonario. Exacto, exacto. De empresas millonarias. O sea, eso no es que, ay, mira, vino y compré ese, ay, que este terrenito lo compré. No, señores, eso no fue así para nada. Lo que pasa es que ellos se arriesgaron para ver si la gente se quedaba tranquila y eso pasaba. Y eso lograba pasar, sin pena ni gloria. Déjame decirte que él tiene todos los permisos. Todos los permisos para construir. Claro. Ahí intervino, mire, el Ayuntamiento de la Romana, porque eso es en Valle Ibe, el Ayuntamiento de la Romana. Primero Medio Ambiente. Seguramente la presidencia de la República, todo el mundo que autorizó que él construyera allí. Lo más importante es y lo más raro y ruidoso de esa intención de este señor es que comenzó a buscar esos permisos en diciembre. Plena fiesta. Pero fue. Por gorio en este país que la gente borra con el romo. Claro, claro. El romo y otras cosas que se meten en diciembre. La gente se pone loca. No, que hay muchas actividades. Sí, no, y la gente no le está dando cuenta que el tipo arrancó con un grito. La gente suelta un copito, exacto, la gente suelta. Y el desmonte lo hizo el pasado 21 de enero, Día de la Alta Grasa. El Día de la Alta Grasa. Comenzó a destruir manglares, comenzó a destruir espacios. Dios mío, qué daño, ¿eh? Un daño, un crimen, eso se llama crimen ecológico. Eso es un crimen, así mismo, es un crimen ecológico. Y eso tiene un nombre y un apellido, el responsable de ese tipo de crímenes. Ángeles Tevez. Que se cometen en nuestro país en contra de áreas protegidas de nuestro medio ambiente. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Y qué le estamos enseñando a ellos para que hagan en favor del medio ambiente? ¿Qué le podemos enseñar a esos pequeños que estamos educando ahora? No hay nada. Bueno.